Santo Evangelio, lunes 12 de enero de 2015 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor San Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20 Después de ser Juan encarcelado, Jesús fue a Galilea a predicar el Evangelio de Dios y decía Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed en el Evangelio Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el lago, pues eran pescadores Jesús les dijo, venid conmigo y os haré pescadores de hombres Al instante dejaron las redes y lo siguieron Fue más adelante y vio a Santiago, el de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también dentro de la barca, remendando sus redes, y al punto los llamó Ellos, dejando a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23